PAMI, GRANDES NOTICIAS Para visitar el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano, The Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal, Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El PAMI informa a través de su página web que están cumpliendo dos años los servicios de medicamentos gratuitos para todos sus afiliados. Hace dos años, Medicamentos Gratis garantiza el derecho al acceso a la salud a 4 millones de afiliadas y afiliados. Gracias a una inversión de más de 200.000 millones de pesos, esta medida permite que las personas afiliadas ahorren, en promedio, 5.200 pesos por mes. Este derecho, ratifica el compromiso de PAMI y devuelve la confianza de las personas mayores hacia el Estado Nacional, se puede leer en la página web de la institución. La medida permite que los afiliados ahorren en promedio 5.200 pesos mensuales. No es necesario realizar ninguna autorización de medicamentos insulinas y tiras reactivas. Todos los medicamentos serán autorizados de manera automática. Solo se atenderán en las agencias los tratamientos oncológicos que requieran un trámite personal. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!